Salto Aquí está la salida Inmediatamente Plata demuestra velocidad La Sultana Adelita en la parte interior Adelita despega un cuerpo En el segundo está corriendo Plata Sultana, la misma aparece Por el medio, ahí también Miss Luminaria Así van buscando Nosotros de 125 Adelita en el comando, la misma Se le acomoda en el segundo En el tercer puesto, Miss Luminaria En el cuarto, Plata con Sultana Después se va moviendo Queen Maggi Y más atrás va corriendo con ella Baby Natalie, sigue adelante Adelita, la cosa dentro, la misma En los 600, la misma En el riel, medio cuerpo Adelita Se abre algo, Miss Luminaria Tercero, cuarta está la Sultana Entran los 450 La misma en el comando Miss Luminaria, corta dentro y se abre Mucho Adelita, cuarta la Sultana En la recta, 350 250, la misma Afuera la busca Miss Luminaria La misma en el comando Miss Luminaria avanza afuera La Sultana, tercero 250, la misma en el comando Miss Luminaria la busca afuera La misma se defiende Segundo está corriendo Miss Luminaria La misma por delante Miss Luminaria, segunda Gana la misma sobre Miss Luminaria Después Sultana, atrás llega Adelita Allí con Angelita Plata Más atrás Queen Majid Y última para Baby Nathalie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!